Número 8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. Nombre El 8 representa los ciclos y la alternancia. Favorece en forma alternativa y cíclica a los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad pues la paciencia lleva al éxito. El signo de serpiente es el quinto de la veintena. Su Nahual o regente es Chalchutlicue, palda de javes. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre náhuatl, coatl. Nombre maya, chichán. Nombre kiché, can. Nombre totonaca, lutwa. Nombre zapoteca, si. Nombre mixteca, yo. Nombre otomí, queña. El signo de serpiente representa la realización de los esfuerzos, la fuerza de voluntad y el poder personal, la inteligencia y la capacidad para evaluar, comparar, relacionar y discernir. En nuestra historia personal, la serpiente simboliza la etapa infantil, caracterizada por la energía y la sinceridad. También representa a todos aquellos que nos dieron alguna lección. Los días en que rige serpiente son buenos para hacer amistades, comprar cosas, tomar decisiones, ventilar asuntos pendientes y llevar a cabo lo planificado. Los antiguos decían que una serpiente siempre encuentra el camino directo, de modo que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Quien nace en este signo tiene facilidad para las relaciones y los negocios. Es sutil, penetrante, inteligente, saludable, energético, servicial, amable y desprendido. Su fuerte voluntad le lleva al liderazgo. En el aspecto negativo, el carácter desprendido de serpiente le hace perder con facilidad lo ganado, por lo que su fortuna sube y baja. Su confianza en sí mismo puede hacer que se duerma cuando más debe atender. Consejo Tolteca. No cedas a la holgazanería, pues podrías perder en un momento todo lo que has ganado. Aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias. Planifica, sé previsor y permanece atento.